Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Qué gran sabora de limosnelos y con garrotes! ¡Soy el escorpión dorado! ¡Su dios suyo de estados que vienen a chuparle el cable cada semana! ¡Pero ustedes no dejan esa chingadora! ¡El pedo está de un chingo de problemas en el aeropuerto últimamente! ¡Y me cagan los huevos porque todos vienen con sus pinches cajas al diario! ¡Pues es el pedo de que hayan nacido todos pinches jodidos cabrón! ¡No como yo, culeros! ¡Yo puro pinche avión privado, güey! ¡O allá de perdida, pinche primera clase! ¡Donde todos los pinches señores ya están chupando antes de que les pede el puto avión! ¡Pero bueno! En las pinches aerolíneas de la pinche gente jodida como ustedes ¡Este es el ambiente que se vive! ¡La de allá está! ¡Alchilen estos aviones y se ponen bien vergas, güey! ¡En toda la vez se dice de esas pinches mamadas de acentos numerados y su put... ¡No mames! ¡Pinches cosas de soberbios de mierda! ¡Aquí tienes que apuñar chingón, güey! ¡Si no ya te la pelasteis con tu pinche lugar! ¡Pues en este pinche vuelo una vieja se quiso pasar de verga! ¡Y que todo el mundo se pone al pedo pa' ponerle su lugar! ¡Quémela! 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 ¡Que la bajen! 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 Mames, empresarios, más recetas, ahí me he subido, güey Qué desmadrico Ni los guajoloteros de Quintana Esto no es de Dios Por los que no tienen hotel, pero van a Cancún Es como ver Animal Planet Por lo que piden disculpas Nos vamos Me piden tres mil pesos No, no se mentían Eso fue de México a Cancún Con unos culeros que estuvieron dos putas horas Adentro del puto avión esperando a que ese pinche despegara A continuación otro pinche vuelo El de pinche México, Guadalajara Pero estos culeros llevan ocho horas En el puto mostrador y ni verga Ni verga que los dejan entrar al avión ¡Alto, alto se equivocó! ¡Alto se equivocó! Oiga, pero es lo mismo Tenemos una fecha explicación, guay ¡Chinga tu madre, puto! ¡No mames, guay! ¡De la puta madre, guay! ¡Yo tengo la verga más grande, cabrón! ¡Alto, alto se equivocó! ¡Alto, alto se equivocó! ¡Una explicación, chingada madre! Estamos estimando, estamos estimando que el equipo venga Le dejen salir aproximadamente en 40 minutos Eso es el estimado que me da la torre de control, amigo ¡Es la salida! ¡La salida! ¡La salida! ¿Cuántos tiempo hace de salir por acá? ¡Hace 45 minutos! ¡No, ni verga, guay! ¡No mames con tus pinches explicaciones intelectuales de mierda, guay! ¡Eso qué chingadero! ¡Ay, que la pinche torre de control! ¡No, mamá! ¡Eso no existe, guay! ¡Eso es de las pinches caricaturas! ¡Del pinche Pidey! ¡Torre de control! ¡No pinches mames, guay! ¡Pero no hay pedo, guay! ¡Porque la gente a veces es bien pinche inteligente! ¡Guy! ¡Otro avión! ¡Otro avión! ¡Así de fácil! ¡Que el equipo venga para allá! ¡Ven, guay! ¡Pues sencillo, putos! ¡Que se bajen del avión otros culeros y que se los pasen a estos pendejos, guay! ¡Así de sencillo, chingada madre! ¡Si nos vamos a chingar, que se chinguen todos, pero a su puta madre! ¡Pero no mames, guay! ¡Estos son bien pinches mansitos a comparación de los de Monterrey! ¡Todo iba bien hasta que el pinche hijo de Juan Topo la caga y dice lo siguiente! ¡No! ¡Dinculpa! ¡Ay, cañón! ¡Es que también hay bebé! ¡También hay bebé! ¡Chito Red! ¡No nos resuelve nada! ¡No nos resuelven nada! ¡Que miedo! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Aca! ¡A ver! ¡Oye, ¿qué te pasa, pendejo! ¡No nos resuelven nada! ¡Que miedo! ¿Nita, guay? ¡Uy, qué miedo! ¡No mames, 40 putos culeros de pinches enchilados en frente de ti! ¡Y lo mejor que se te ocurra en tu pinche cabeza es decir! ¡Uy, qué miedo! ¡Por eso le rompen su madre, cabrón! ¡Liberen al Kraik! ¡Tampoco te burles, cabrón! ¡No te estés burlando, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, guay! ¡Pelucho, no los tuches! ¡Para que se siga pasando de verga con sus pinches respuestas pedoditas, puto! ¡A ver, pelón! ¡Rómpeles su madre! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, señor! ¡No te burles, cabrón! ¡Ya, ya! ¡No te estés burlando, pendejo! Pinche superputiza épica. ¡Omero Simpson contra Juan Topo! ¡Bien! 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 La grosería no se perdona. Pues no sé ustedes, pero yo me siento bien pinche orgulloso de que esta pinche intransigente de mierda nos representa a todos los mexicanos. ¡A huevo chingada, madre puta verga, cola! Lo que hacía es que este pinche par de pederitas tienen bien pinche claro por qué el país está como está. Tercer mundista, la gente. Por nueve minutos de retraso y además a propósito no traigo maleta. En cualquier aerolínea te hacen pasar. Pero la señorita está peleada con la vida. México no avanza y es tercer mundista por culpa de pinches viejas huevonas que no llegan dos horas antes al puto vuelo en el aeropuerto. ¡No mames! ¿Qué nunca les han dicho? Y todavía se emputan. Pues saque su pinche pistola de las pinches esposas, güey. Arresta estos pinches empleaduchos de mierda porque andan pinche discasillando las reglas. ¿Y si ya vingió el boleto, verdad, señorita? ¿Le vea el pin? ¿Sí lo vingió? Sí, sí. Y ganó su lana. Y se siguen embarrando en la caca. ¡Por eso, güey! Llega dos putas horas antes, chingada madre. No, pues sí, la señorita se ve re pinche emputada con la vida. ¿No que usted? Bien contentota, pinche lady senadora. Pero la señorita está peleada con la vida. Y luego dice, vamos a tomarle unas pinches fotos a esta vieja, güey, para que se cague por adentro, güey. Esa es la puta actitud, güey. Amedrentarla en la ciudadanía. ¿Qué? No te entiendo nada. ¡Grosera! ¡Qué agresividad me cae de madres! ¡Qué pinche grosera, güey! Todavía se le pone a preguntarle que ¿dónde estudió? Pues evidentemente en la universidad de la prepotencia. Pero la otra verdulera nos aclara dónde tomó sus estudios. ¡Grosera! ¿Dónde estudiaste, preciosa? ¡Májate a licorneas! ¡Grosera! No parece, no parece. Acabo de venir de Loreto y la gente es bien amable. En te piso seguramente, en te piso estudiaste. Increíble que seas tan grosera. ¡Pinche esquinqua! Pues a huevo, güey. Seguro la confundió con alguna de sus compañeritas del kinder. ¡Pinche esquinqua! ¡Pinche esquinqua! ¡Pinche esquinqua! Yo no sé ustedes, pero a mí sí se me dice la piel y se me pinche ruga el escroto de orgullo al ver este tipo de gente prepotente. Pero la neta, la ley del senador es una pinche víctima antes de ser una pinche autoridad. Esta vieja, antes de que le regaláramos el dinero del gobierno, la perseguí a la pinche policía. No, 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 no lo bien interpretamos. Aquí hay una finalidad nada más. ¿Cuál es? Estamos en la lucha en contra de... ¿La delincuencia? Y los cuatro, aquí nosotros, yo tengo cara de delincuente y la señora también. No, no estoy suponiendo ser. ¿Somos cuatro o no qué? ¡No mames, policía! Pues claramente uno sabe cuando alguien es delincuente, güey. Para ser delincuente se necesita tener una pinche boinita, un pinche antifaz negro y una camiseta de rayas, güey. Y así la barba entrejecida se obviamente... ¿Qué me dio guapa esta pinche vieja paranoica? Conocerlas, el seudo, la ley del senador. ¿Cuál es tu consigna? Bueno, además se hace cuesta, muchacha, con la metralleta a bajarnos del carro, ¿eh? Ya empezó el hostigamiento contra el TRD. ¡Vengüenza! No se merecen ser ni mexicanos, la verdad. Es una persecución contra el TRD. Ya inició la persecución. Ya inició. Díganse, gente, que no es correcta la persecución. Ahorita vamos a ir a la prensa informar de lo que acaban de hacer estos pobres. Son víctimas ustedes. Por eso el pobre país está como está. Pero todo tiene su razón de ser, güey. Esta vieja no está amargada así nada más porque sí, güey. Todo se debe a que concursó en un pinche concurso concursante de siempre en domingo para nuestra belleza México. Y además se la peló, güey. Señorita Yucatán. Que empató en el título de señorita simpatía. Luz María Beristain Navarrete. No sé si reírme lo que le dice señorita, lo que le dice en mi simpatía. Esta mamada ya se acabó, putos. Me despido, no sin antes darles un pinche consejo. Una de esas para conquistar corazones y bajar calzones. ¡Cañangas, ñangas, tilingo, tilingo! Esas nalguitas sí me las chingo. ¡Aguau! ¡Pelucha en el estucio, putos! Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden. Y suscríbanse a este pinche canal que es la más... ¡Para todos los culeros de México! ¡Huy, huy, 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 hijo de la chingada! ¡Culero! ¿Pulbón? ¡Culero! 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 Y esto es para todos los culeros de México!